Gracias por estar con nosotros. Telediario Al Amanecer. Ayer precisamente se vivía una fiesta, una fiesta de la democracia, donde miles de guatemaltecos de distintos puntos del país salían a las distintas urnas a votar. Llamó algo bastante la atención que la mayoría de personas que votaron fueron personas adultas de la tercera edad. Hubo un hombre que ayer precisamente estaba cumpliendo 100 años de edad. Imagínese usted, 100 años de edad, y decidió irlo a celebrar precisamente votando por el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus vinietos, porque fueron cuatro generaciones a los centros de votación. Fue él con su hijo de 68 años, los nietos y bisnietos. Queremos presentarles la siguiente historia. En el Colegio Italiano, centro de votación, en donde, curiosamente, a comparación de otros lugares, hay muy buena afluencia de personas, están llegando los votantes. Eso se ha podido ver hasta esta hora del mediodía. Tenemos precisamente al encargado de este centro de votación, don Juan Fernando, que nos va a comentar qué gusto saludarles. Bienvenido a la televisión guatemalteca. Cuéntenos cómo ha estado la afluencia de personas y todo lo que hemos estado observando. Muchas gracias, amigos. Sean bienvenidos a este centro de votación, el Colegio Italiano. Hemos tenido, pues yo diría, que un promedio de participación estándar, tomando en consideración de que en la segunda vuelta generalmente baja un poquito el mismo, pero de cualquier manera sí destaca que no se nos ha quedado ni un solo minuto sin recibir afluencia de votantes personas de todas las edades. Eso es muy importante. Vienen en familia, vienen acompañados de sus hijos, incluso muchos vienen acompañados de sus mascotas, pero un detalle muy emotivo, si se le pudiera llamar de esa forma, es el del caballero que está, lo vamos a ver en unos instantes, acá a nuestra izquierda. El señor nos comenta, su nieto, y efectivamente yo lo pude constatar, nació en agosto de 1919, una persona de 100 años de edad que prácticamente está cumpliendo con su obligación ciudadana. Así es que es un ejemplo para todos y gracias a Dios que esa afluencia se mantenga hasta las 6 de la tarde, en donde pensamos que superaremos, si no estoy mal, un 55 a 60% de asistencia. Ojalá. Muchas gracias, don Juan Fernando. Nos tocó un tema interesante. Nos vamos a mover hacia este sector, muchas gracias, precisamente vamos a hablar, gracias, vamos a hablar de eso que tenemos acá y vean ustedes lo interesante, hasta este centro de votación, mi compañera Sandy, que está con la cámara, pues también va a captar esto, tenemos aquí a tres generaciones, personas guatemaltecas que han venido con esa gana de votar y vamos a saludar a don Guillermo, gusto en saludarle. ¿Cuántos años tiene, don Guillermo? Estoy cumpliendo 100. ¿100 años? 100 años. ¿Y ya emitió su voto? Ya, ahí está. ¿En este lápito, aquí? Ah, sí, sí. Ahí podemos apreciar, amigos televidentes, en el dedo él tiene la marca, de este lado, pongámosla acá, en frente a don Guillermo, él 100 años, y me dicen, viene acompañado de su hijo. Sí, mi nieto. Y sus nietos, perfectamente, con uno de ellos, y me voy a pasar por acá, enfrente, precisamente, para poder estar con ellos, vean ustedes, tres generaciones, qué gusto saludarle, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Jorge Mario Sororza, no silba. Don Jorge Mario, viene acompañado de su señor padre. Correcto. ¿Cuántos años tiene usted? 65. 65 años, ¿es emocionante poder venir a votar todavía? Bastante emocionante, y venir con el padre de uno, que gracias a Dios, lo ha mantenido vivo por muchos años, y esperamos que siga así, ¿verdad? Así, un llamado para los guatemaltecos, porque muchos no han salido a votar. Correcto, pues a todos los guatemaltecos, que no han salido a votar, no tengamos que arrepentirnos en el futuro, por no remitir nuestro voto. Tenemos el derecho, y muchos no quieren venir, porque sus razones tendrán. Yo los exhorto a que vengan a votar, sea la edad que sea. Muchas gracias, Jorge. Pues ahí está, vean ustedes, información interesante, importante, y vamos a platicar los nietos, porque aquí están las generaciones, ¿su nombre? Alejandro Solorza. Alejandro, ¿su nombre también? Jorge Luis Solorza, no mucho gusto. Y Jorge Luis, bueno, cuéntenme ustedes, tres generaciones, 100 años del abuelo, el papá está presente, ustedes también, pero lo más interesante, es que hoy están dando el ejemplo, en familia, de venir a votar, de venir a elegir a las autoridades. Es correcto, para nosotros es un gusto, y de alguna manera, poder transmitir un ejemplo, a la sociedad guatemalteca, que hay que venir a emitir, ese deber cívico, que tenemos, para poder elegir, de la mejor manera, nuestras próximas autoridades. Tenemos por acá, en este otro sector, hay otra persona, siempre personas, de la tercera edad, lo voy a decir de esa manera, para que podamos entender, y es que hay muchas personas, que están votando, tenemos a una dama, qué gusto saludarle, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vilma, Dina Morales, vida de Morales. Vilma, cuénteme, hoy se acerca usted, ¿qué edad tiene? 84 años. ¿Y cómo se siente, de venir a emitir su sufragio? Me siento bien, porque hay que votar, para que quede un buen presidente. ¿Es lo importante, que tienen que hacer los guatemaltecos, cree usted? Claro que sí, que quede una persona honrada, para sacar a Guatemala adelante. Me imagino, usted ha podido participar, ¿desde cuándo vota usted? Yo he votado, desde que tengo 18 años, ahorita tengo 84. Estamos hablando, ya hace mucho tiempo, por supuesto, varios presidentes, ha podido elegir usted, lo importante es eso, ¿verdad? Sí. ¿Participar? Sí. ¿Usted la acompaña, es familiar? Es mi mamá. Ah, su señora madre, ¿también vienen a votar ustedes? Sí, siempre hemos venido a votar, porque hemos vivido en este sector, casi toda la vida, y ya no están venidos todos mis hermanos, y la invitación es para que vengan, la mayor parte de gente, a votar, a emitir su voto, y mi mamá, pues se siente bien, con venir a acompañarnos aquí, a votar, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, felicidades, gracias, y eso es importante, amigos servientes, el ejemplo que nos están dando, las generaciones de venir y participar, no importa por quién vote usted, lo importante es que usted elija, así usted puede participar, usted puede exigir a cualquier autoridad, y por supuesto, esa participación que se tiene, esto es en la ciudad capital.